Sean bienvenidos, esto es kerneltecnologiadinamica.com. Visiten nuestro sitio. Hola gente, hoy estamos aquí para hablar sobre una noticia emocionante en el mundo de la tecnología. Huawei, esa compañía que siempre nos sorprende con innovaciones, está a punto de lanzar su tan esperada serie Huawei Nova 12. Desde que nos deslumbró con la serie Nova 11 el 17 de abril, la expectativa ha estado en constante aumento. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cuándo será el gran día que Huawei nos sorprenderá nuevamente con su Nova 12? Bueno, según el renombrado bloguero digital Fixed Focus, la respuesta es emocionante. La nueva serie Huawei Nova 12 está programada para ser lanzada en diciembre. Así que marquen sus calendarios y mantengan la expectativa en lo alto, porque Huawei promete un regalo tecnológico para estas próximas navidades. Pero eso no es todo. Vamos a hablar de los detalles del precio que tanto nos inquietan. El Nova 12 tendrá un precio inicial de 2.799 yuanes, algo así como unos 380 dólares. Mientras que el modelo Pro inicia en 3.799 yuanes, unos 520 dólares. Esto nos ofrece un vistazo tentador a la relación calidad-precio que Huawei siempre nos brinda. La serie Huawei Nova 12 estará compuesta por al menos dos variantes, el Nova 12 Standard y el Nova 12 Pro. Ambos prometen pantallas ligeramente escurvadas de vidrio Culum de segunda generación con una impresionante frecuencia de actualización de 120 Hz. Además, en el apartado fotográfico prometen cámaras asombrosas. Pero es todo tan perfecto. Algunas filtraciones sugieren que el lanzamiento puede ser apresurado, ya que la serie Nova 12 aún no ha completado todas las pruebas. Aunque se espera en octubre, podría llegar a los consumidores en noviembre. La razón detrás de esto es que el procesador Kirin 830, que se espera que equipe la serie Nova 12, todavía está en proceso de pruebas y desarrollo. Lo que ha retrasado su lanzamiento. Ha tenido pruebas retrasadas sobre lo que es la tecnología 5G que incorpora este nuevo procesador Kirin. Además, parece que el Nova 12 Pro, dirigido a un público más exigente, podría incluir la función de teléfono satelital transferida de la serie Mate 60, lo que promete ser emocionante. Huawei siempre busca sorprendernos, pero la calidad y la seguridad son fundamentales. Aunque aún no tenemos la confirmación oficial de la fecha de lanzamiento, una cosa de segura. La serie Nova 12 promete ser una emocionante adición al mundo de los teléfonos móviles. Manténganse al tanto de las últimas actualizaciones con nosotros. Dejen un me gusta, comenten, compartan esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo video pronto.